Hola, muy buenas. Yo soy María Ojeda Cabales, bueno, más concretamente me llamo María Encarnación, pero así solo me dice mi madre, cuando se enfada o me tiene que decir algo muy serio. Me lo puso por mi abuela Encarnación, la gran matriarca de la familia. Tenía los pantalones bien puestos mi abuela. Y lo digo literalmente, sí, sí, ella llevaba pantalones. Decía que eran más cómodos y más prácticos a la hora de elaborar las tareas que mi abuelo y ella llevaban a cabo en la granja. Rancho Roncho. Sí, yo soy María, la de los ronchos. Sabéis que en los pueblos la gente es muy dada a poner apodos y motes a la familia. Y este es el nuestro. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años un tatara tatarabuelo mío, bueno, no sé bien de cuántos tataras estamos hablando, durante unas fiestas de la matanza en el pueblo se envalentonó y se apostó un cochino a que él era capaz de comer más morcilla cruda que nadie. Y ganó la apuesta, sí. Pero a costa de coger una intoxicación que le llenó el cuerpo de ronchas de por vida. El pobre se estuvo rascando hasta el último de sus días. Así que de ahí nos viene el nombre. Sí, sí, el apodo y el nombre de nuestro rancho. Rancho Roncho. Sé que no es muy propio, pero bueno, es lo que hay. Es lo que nos ha tocado. Por fortuna, a día de hoy, nosotras, la última generación de los ronchos, disfrutamos un entorno rural diferente al de antes. Trabajamos con ahínco y dedicación, sí, pero vivimos una vida mucho más relajada y más digna que nuestras antepasadas. Hoy en día, las ayudas que recibe el campo contribuyen a su transformación y a su progreso. No quiero ni imaginar las fatigas que pasó mi abuela. Esa mujer se deslomó, trabajando de sol a sol hasta casi el fin de sus días. Recuerdo que decía, el campo sin la mujer no se puede sostener. Una sabia reflexión, una verdad como un templo. Su marido, mi abuelo, al que no conocí porque el pobre murió antes de que yo naciera, era muy bueno, pero muy bruto. Sí, sí. Me cuenta también mi madre que un día estaba atiborrando de moras y de brevas a una vaca mientras la ordeñaba. Mi abuela, que lo estaba viendo, se quedó sorprendida y le preguntó, ¿qué hacía? Y él le dijo, pues para ver si sale la leche con regusto a fruta, en carna. Qué bruto era. Y qué inocente. Pero oye, ni tan mal le quedó el experimento, ¿sí? Porque a partir de ese día, mi abuela empezó a experimentar. Empezó a hacer mermeladas exquisitas que mezclaba con leche cuajada. Y fueron los primeros prototipos de los postres caseros que hoy en día son la joya de la corona de nuestra empresa. Qué lista y qué trabajadora fue siempre. Ella forma parte de una estirpe de mujeres que eran los pilares de la economía y no tuvieron reconocimiento alguno. Por eso se preocupó hoy mucho de que sus hijas tuvieran una educación y fueran al colegio. En el pueblo le decían a mi abuelo, Rafael, ¿qué vas a hacer si nada más que tienes hija? ¿Quién va a cuidar de las tierras cuando tú no estés? Y es que fueron cinco hijas. Cinco buscando al varón. El campo era muy duro antes y más si eras mujer. Mucha gente, ¿verdad? Se marchaba a las ciudades en busca de otras oportunidades. Y tal fue el caso de mi madre, que se tuvo que marchar, pero volvió. Con los años regresó. Cosa que le agradeceré siempre. Ella siguió trabajando en las tierras, pero al no poderse hacer cargo sola de todo el terreno, tuvo que ceder una parte en un sufructo, eso sí, a un familiar. Y nunca vendió. No. Le llegaron muchas ofertas, incluso presiones. Pero ella se mantuvo firme y nunca vendió. Gracias a eso hoy conservamos su legado. No sabéis cuánto se lo agradezco. Y mi madre se fue a la ciudad, pero volvió con los años. Volvió. Y nunca se lo agradeceré lo suficiente. No puedo estar más orgullosa de Manuela Cabalé, que así se llama mi madre. Fue la primera universitaria de la familia de los Ronchos, de mujeres y de hombres. Y bueno, la primera universitaria del pueblo. Porque es que ella, aunque se fue a vivir a la ciudad, ¿verdad? Pues trabajó, pero estudió también. Bien, porque despuntó con un talento excepcional. Hizo la carrera de ingeniería agrónoma para Maseña. Y eso que en aquellos tiempos esa carrera era prácticamente un monopolio de hombres. Pero se me llena la boca de decir que ella fue la primera de su promoción. Sí, señor. Y nada, claro, le lluvieron ofertas por todas partes. A ella se las rifaban. Pero tuvo el arrojo de desecharlas una por una. Sí, decidió volver al pueblo. Eso sí. Seguida de un joven veterinario, que estaba enamorado de ella hasta las trancas, mi padre. Se casaron y ella recuperó las tierras que estaban cedidas en usufructo, renovó el ganado y emprendió un proyecto que avanza imparable. Nuestra empresa. Biorronchos S.A. Es decir que, aunque yo nací en el pueblo, también me marché unos años a la capital. Sí, a hacer mis estudios. Pero vamos, que volví en cuanto pude. Yo soy más de campo que un jaramago. Vamos, a mí, en vez de salir las venas, lo que se me ve es sabia. El caso es que yo cursé los estudios de bioquímica. Y nada más terminar la carrera, me fui para el pueblo para aplicar todo mi conocimiento, ¿verdad? Para las mejoras en el rendimiento de la empresa. Es decir que, bueno, que en mi pueblo y en toda la comarca no hay ningún problema de tránsito. Y no me refiero a los vehículos que circulan por las carreteras, ¿no? ¿Os imagináis a lo que nos dedicamos? Nuestra empresa es pionera en productos lácteos ecológicos que mejoran y restauran el tránsito intestinal. Nuestro ganado se alimenta, por una parte, de las ricas y extensas tierras de pasto que circundan nuestro pueblo. Y por otra, de pienso y grano selecto que compramos a otra cooperativa de un pueblo cercano. Es decir que también nosotros abastecemos de estiércoli, de abono natural y orgánico a esta misma cooperativa. Estamos creando, en definitiva, un modelo de trabajo basado en la economía circular, que nos hace muchísimo más fuertes. Biorronchos S.A. tenía una asignatura pendiente. ¿Y era ser más eficientes energéticamente? Pues bien, gracias a la política agraria común lo estamos consiguiendo. Ahora somos una empresa que cuida del medio ambiente. En definitiva, gracias a nuestro trabajo, nuestro talento y nuestra dedicación, podemos decir que hoy en día lo que pasa en el campo no se queda en el campo. No, trasciende, va más allá, llega a todas y a todos. Se convierte en un modelo, en un ejemplo del trabajo de calidad bien hecho. En un bien para todas y para todos, en definitiva. Y en mi caso, yo he de decir que se lo debo a una estirpe de mujeres que fueron pilares fuertes, que transformaron su realidad. Ya lo decía mi abuela, el campo sin la mujer no se puede sostener. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.